hola qué tal mi gente de youtube les habla jluz2009 este vídeo les voy a hacer les voy a enseñar a cómo enlazar a cómo hacer varios enlaces en una misma imagen acá como vemos tengo cinco enlaces diferentes a cada página web porque esto solamente vamos a hacer para los entrevistados de los canales partners de youtube para los que no son y están esperando la solicitud bueno les puede servir este vídeo ok también voy a aclarar una cosa este canal no es mío todavía no soy partner ya que en mi país no acepta youtube ok este es de mi socio fabricio que agarre el canal para hacer el vídeo tutorial ok para los partners tenemos la opción de opciones de marca la cual nos permite insertar el código o nuestra imagen que queramos acá para el encabezado youtube nos da 960 por 150 píxeles máximo para nuestro objetivo que es el geader ok en la página en la descripción les voy a enseñar les voy a dejar una página web que se llama imagen.maps.com es una herramienta cartográfica es un mapeo de imágenes en la cual nos va a enseñar o nos va a facilitar la opción de vincular varias varias imágenes ok ya para los que no saben utilizar el Dreamweaver o software similares a esto esta herramienta no proporciona online totalmente gratuita estas opciones ok lo primero que debemos hacer es nuestro banner de 960 por 150 píxeles máximo acá como vemos yo hice diferentes 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 figuras a la cual quiero enlazar y son 1 2 3 4 5 vínculos lo que quiero hacer y bueno lo hice en formato png para respetar la transparencia ya que el canal es de color negro y así resalte lo que son las imágenes ok una vez hecho las imágenes yo lo hice en photoshop pueden usar cualquier otro software para diseñar su logotipo o su banner ok acá seleccionamos el archivo una vez que estemos en la página una vez que lo hayamos seleccionado nos vamos a la opción de start mapping subir nuestras imágenes al hosting para que podamos trabajar y la página nos facilite las herramientas útiles para hacer lo que vamos a hacer ok en esta página nos dice que si esta es nuestra imagen le damos a continuar y bueno nos vuelve a aparecer nuestras imágenes pero con herramientas a la derecha vamos a utilizar esta que está acá rectángulo una vez que le demos clic nos aparecerá este cuadro que podemos rodar y trabajar con más facilidad aquí lo que vamos a hacer es subrayar y colocar lo que vamos a enlazar que en este caso voy a enlazar todo mi nombre enlazo todo el dibujo ya que agarra parte de esta letra y no quiero enlazar esa quiero solamente enlazar un punto de descarga ok acá podemos poner nuestro enlace o nuestra página web nuestro blog foro lo que queramos acuérdense colocar el vínculo acá en esta parte de aquí y le damos a salvar ok ya tenemos la primera queremos enlazar el link en la página web enlazar esta 4 volvemos a la parte de rectángulo y acá lo que hacemos se cuadrarlo a la medida que podamos trabajar bien en cada cuadro acá podemos o tenemos que poner el enlace que queremos vincularlo y le damos a salvar volvemos a la parte de rectángulo presionamos y nos vuelve a aparecer este acuérdense de colocar el vínculo le damos a salvar y así sucesivamente con las otras cuadramos acá hasta que logremos el objetivo y de vincular todo lo que queramos ok una vez listo acá debajo de rectángulo vamos a obtener otro botón que dice que job code que es no va a generar el código web ok nos va a aparecer una barra de menú que es la que vamos a utilizar esto podemos enviarlo por email o acá hasta una publicidad lo que queremos es el código hotmail le damos acá y aquí nos aparecerá esto que vamos a utilizar lo copiamos todo y lo pegamos en el blog de notas para especificar bien y observar cada detalle del código una vez que estemos listos nos vamos a sacar a la pestaña de youtube opciones de marca y en este recuadro que está acá en el cuadro de esta tarea pegamos el código que una vez pegado el código vamos a guardar nuestros cambios y una vez guardado nuestro cambio podemos actualizar la página web o el canal de youtube y nos va a aparecer el código de la imagen